Haz amigo el favor Ven hablarme de ella Todavía estoy pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncia su nombre Que hoy mi alma está hecha gilón Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Este que es con ser Que no sé dar ni un paso sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin ti Que nada me interesa Que todas mis tristezas Sin ella Sin ella Sin ella Haz amigo el favor De llevarme muy lejos De aquí Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerda algo suyo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada Donde nada me invito Donde nada me invito al recuerdo Donde nada me invito al recuerdo Que tengo el corazón En carne viva En carne viva Que ella no se olvida Como ella me olvida Que estoy desconcertada Que no sé dar ni un paso sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva En carne viva En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin ti Que nada me interesa Que todas mis tristezas Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé que olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertada Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Que ella olvida Que estoy desconcertada Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón Que tengo el corazón En carne viva En carne viva En carne viva Que yo no sé olvidar Que yo no sé olvidar Como ella me olvida Que estoy desconcertada Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón Aquí está Aquí está En carne viva Sin ella 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 En carne viva En carne viva Sin ella Soy soldado de levita Soy soldado de levita Besos de caballería Besos de caballería Soy soldado de levita Y me incorporé A las filas Por... 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 Disimula tu tristeza corazón apasionado Que el que nace desgraciado Desde la cuna comienza Desde la cuna comienza A vivir martirizado Que el que nace desgraciado El arancó Desde la cuna comienza Desde la cuna comienza A vivir Martirizado Al pie de una malva en rosa A una viuda enamoré A una viuda enamoré Al pie de una malva en rosa Y me dijo la graciosa No puedo, me duele un pie Pero si es para otra cosa El arancó Aunque sea cojeando aire Que soy soldado de levita De esos de caballería De esos de caballería Soy soldado de levita Y me incorporé a las tibas Por 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 una mujer bonita Por una mujer bonita Que alumbró la vida mía Corazón Apasionado Disimula tu tristeza Disimula tu tristeza Corazón Apasionado Que el que nace desgraciado Desde la cuna comienza Desde la cuna comienza A vivir Martir Martirizado 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 ¡Gracias! Tanto que hace en la quebrada y en el llano Tanto sembrar porque nos falta el pan de trigo Tanto bregar con la tormenta y el verano El indio se olvidó de cantar, el indio se olvidó de pensar en lo divino Tanto sudar por mantener el fuego vivo Tanto labrar y cepillar bien la madera Tanto subir y descender por los abismos El indio se olvidó de cantar, el indio se olvidó de rezar de esta manera Suray, 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 surita Suray, surita, mi virgencita pequeña criolla cobrisa Suray, surita, suray, surita Yo no me olvido de ti Suray, surita, suray, surita, suray, surita Mi virgencita pequeña criolla cobrisa Suray, surita, suray, surita Yo no me olvido de ti Suray, surita, suray, surita Tanto gritar por conducir bien el ganado Tanto dormir en cualquier parte del camino Tanto llorar y suspirar en solitario El indio se olvidó de cantar, el indio se olvidó de pensar en lo divino Tanto mirar porque no queme el sol el trigo Tanto cuidar que no se pierda la cosecha Tanto luchar de sol a sol porque es preciso Que el indio se olvidó de cantar, el indio se olvidó de rezar De esta manera Suray, 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 surita Suray, 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 suray Yo no me olvido de ti, suray, surita Suray, 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 surita Suray, surita Suray, suray, suray Suray, surita Suray, 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 suray Suray, surita Suray, suray 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 Suray Suray, suray Suray, suray Suray, suray Suray, suray 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 Suray, suray 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 Suray, 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 suray Si te quedaras, amor, si te quedaras, iba a poner corriendo entre tus manos, como si fueran flores o palomas, todo el amor que ayer te fui robando. Después de tanto amor, después de tantas cosas, a donde vayas ya, te encontrarás muy sola. Después de tanto amor, intenta perdonarte, no volveré a engañarte, lo digo de verdad. Después de tanto amor, después de tantas cosas, a donde vayas ya, te encontrarás muy sola. Después de tanto amor, intenta perdonarte, no volveré a engañarte, lo digo de verdad. Después de tanto amor, después de tantas cosas, a donde vayas ya, te encontrarás muy sola. Después de tanto amor, intenta perdonarte, no volveré a engañarte, lo digo de verdad. Yo sigo siendo aquel, a pesar de las dudas y mi eterna locura. Yo sigo siendo aquel, eterno caminante, que vive en cualquier parte. Y muere cada noche, un poco, que vuelve a equivocarse, y vuelve a levantarse. Y que ama con la fuerza, de un loco. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que vive cada noche entre sus besos. Yo sigo siendo aquel, que mira cada noche a las estrellas. Y siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella. Yo sigo siendo aquel, a pesar del silencio, del aplauso o el beso. Aún sigo siendo aquel, eterno solitario, detrás de un escenario. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que vive cada noche entre sus besos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que cuando muere, muere el sol, le echa de menos. Pusieron rosas rojas en memoria de su amor. El cielo se ha encendido, con un huello resplandor. Y ya la enamorada le ha sabido perdonar. Por no su culpa la oración, por fin descansará Y pillaé, pillaé Jinetes por el cielo van y no se detendrán Leyenda de un jinete que galopa sin cesar Pumbiendo la condena de cruzar la eternidad Por traición era en vida lo que fue su gran amor Sembrando llantos y dolor con otro corazón Y pillaé, pillaé Jinetes por el cielo van y no se detendrán Y pillaé, pillaé Jinetes por el cielo van y no se detendrán Y pillaé, pillaé Galopan sin poder parar jamás Jinetes por el cielo van y no se detendrán Y pillaé, pillaé Jinetes por el cielo van y no se detendrán Y pillaé Jinetes por el cielo van y no se detendrán Y pillaé, pillaé Jinetes por el cielo van y no se detendrán Y pido greatest Lúciana Lúciana Die allerschunschte Blume für mich auf der Welt. Die allerschunschte Blume für mich auf der Welt Das Glück macht die Gedanken leer Doch dann kam der September Ich schade dich nie mehr Luciana Luciana Verblüht sind all die Blumen im bugernden Feld Luciana Luciana Seit heut wird kalter Regen Häng ab auf die Welt La 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 leh la här La 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 ¡G Estábamos! No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Esta es la ruta que está tan marcada Y sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y vivo caminando sin saber ¿Dónde llega? Tal vez caminando la vida nos vuelva A juntar Y vivo caminando sin saber ¿Dónde llega? Tal vez caminando La vida nos vuelva a juntar Ramona 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 Te cantan todos al mirar Ramona Tus lindos ojos verdes mal Tus labios tan rojos prometen besos fuego y pasión Tu trenza tan negra encadenó por siempre mi amor Ramona, con el romance de un cantar Ramona, mis ansias tú comprenderás Jamás podré calmar mi ardiente frenesí Ramona, sin besos, sin ti Mientras la luz sonríe al mar Si oye una canción que te nombra a ti Juega la brisa con el palmar Cuando un corazón te repite así Ramona, te cantan todos al mirar Ramona, tus lindos ojos verde mar Tus labios tan rojos prometen besos fuego y pasión Tu trenza tan negra encadenó por siempre mi amor Ramona, con el romance de un cantar Ramona, mis ansias tú comprenderás Jamás podré calmar mi ardiente frenesí Ramona, sin besos, sin ti Ramona, sin ti Ramona, sin ti Ramona, sin ti Ramona, sin ti El verde de tus ojos y el negro de tu pelo Me trajeron recuerdos tan felices que contigo yo volveré a vivir El verde de tus ojos y el negro de tu pelo Me trajeron la luz que no existía Y con ello mi amor vuelve a nacer Cuando te vi pronto comprendí que mi gran dolor daba paso al amor Ahora sé que siempre tendré los besos que sin descanso busque hasta el fin Ya encontré lo que un día yo perdí Vuelvo a sonreír, vuelvo a revivir Hoy será el comienzo de esta ilusión Porque la soledad no volverá Aquel verde de tus ojos y el negro de tu pelo Me trajeron recuerdos tan felices Que contigo yo volveré a vivir El verde de tus ojos y aquel negro de tu pelo Me trajeron aquella luz que no existía Y con ello mi amor vuelve a nacer Vuelve a nacer Sé que en la noche es más fuerte el poder del mal Sé que en la noche es más fuerte el poder del mal Mientras que duerme la ciudad Sé que en las calles en sombras no habrá más ley Que la del ángel que es su rey Tras de una esquina en la oscuridad Con revolver está No te confíes si nuestra humildad o amor Que entonces es peor Sé que se burla de todo y también De ti Porque le ofreces ese amor Porque le ofreces ese amor Él solo quiere ser libre y vivir Así Sin rejas en su corazón Vive tu vida y no pienses en él Que no te puede querer Es como el viento que te acarició al pasar No lo podrás tener No lo podrás tener No lo podrás tener No lo podrás tener Porque me llena de emoción El sentir tus pasos al llegar Y porque mi amor me salta al corazón Al oír tu forma de llamar Eres tú ¿Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Que me consuelan y calman mi ansiedad? Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Que tiene abierta tu amor de par en par Sin saber por qué Me avisa el corazón De que tú Ya vienes Hacia mí No escuché Tu voz Ni nadie te anunció Pero yo sé Pero yo sé que ya estás aquí Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Como una alerta a mi felicidad Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Y cuando suena Te quiero mucho más Te quiero mucho más Te quiero mucho más No escuché tu voz No escuché tu voz Ni nadie te anunció Pero yo sé que ya estás aquí Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Como una alerta a mi felicidad Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Y cuando suenan Te quiero mucho más Gris, gris, mi amor es gris Cuando me encuentro lejos de ti Gris, 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 mi amor es gris Si no te tengo cerca de mí Mi amor se vuelve azul Cuando tus manos puedo estrechar Mi amor se vuelve azul Cuando en tus brazos me haces soñar El amor siempre es de un color Azul o gris Y al final tú y yo Gris, gris, el día es gris Todo está gris en cuanto te vas Gris, gris, el día es gris Todo es muy triste cuando no estabas La 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 color, azul, azul o gris, y al final solo tú y yo, gris, gris, mi amor es gris, cuando me encuentro lejos de ti, gris, gris, el día es gris, todo es muy triste cuando no estás, todo es muy triste cuando no estás, cuando no estás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.